Bienvenidos y bienvenidas una vez más al consultorio de Prensa Libre. Mi nombre es Ana Lucía Ibarra y hoy nos acompaña María Eugenia González de Celebrations. Ella es decoradora y nos va a enseñar paso a paso cómo hacer tres diferentes decoraciones para nuestra mesa navideña sin salirnos de nuestro presupuesto. Así que pongan atención porque vamos a ir paso a paso armando un centro de mesa y unos servilleteros y otra decoración. Así que atención. ¿Qué tal María Eugenia? Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos ya listos preparando nuestro material para comenzar a hacer nuestro primer centro de mesa. Ok. Como verás Ana, todo el material que tenemos en la mesa es material que lo podemos encontrar en casa o reciclado, ¿verdad? Reciclarlo de años anteriores. O decoraciones anteriores. O decoraciones anteriores, exactamente. Entonces vamos a comenzar por este que al verlo uno le dice, ¡ay, qué complicado! Pero si te pones a ver, son bastidores de nuestra abuelita, ¿verdad? Entonces casi siempre lo tenemos en un clóset. Guardado. Guardado. Vamos a darle utilidad, lo pintamos el color que deseamos y comenzamos a darle forma al, como decir, yo digo, un arbolito, un árbol de bastidores, ¿verdad? Como abstracto. Abstracto, como una figura y totalmente diferente. ¿Para qué te sirve este centro de mesa? Que si tú tienes invitados en tu casa, tienes un marco de fotos. Para los nenes tienen otro marco de fotos, para los más altos tienen otro. Entonces tiene... Tienen todos. Todos. Entonces tiene una utilidad especial, ¿verdad? Animar la mesa donde vamos a estar sentados esta Navidad o en el Año Nuevo. Entonces, si quiere, comenzamos a trabajarlo, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí para decorar? Para que todos los que nos están viendo puedan saber qué cosas más o menos deberían estar buscando. Mira, tenemos una guirnalda larga, aproximadamente tiene tres metros de largo. Tenemos bolas que de repente fueron las que nos sobraron en nuestro árbol de Navidad, como vemos aquí el árbol, ¿verdad? Las que nos quedaron guardaditas. Entonces, ella escogemos los colores que queramos manejar. Tratamos de unificar nuestra mesa con nuestros colores del árbol de Navidad. Porque a veces tenemos un problema, que tenemos el árbol de un color, la mesa de otro color y la entrada de otro color. Entonces, la idea es unifiquemos los colores. ¿Qué más tenemos? Damos un toque blanco, ¿para qué? Para darle un poco de luz a nuestro centro de mesa. Y el dorado que nos da ese brillo especial, ¿verdad? Para que se luzca la elegancia. Y puede ser cualquier elemento dorado. Cualquier elemento dorado, aquí ya vas a manejar tu creatividad, ¿verdad? Y los elementos que tú tengas en tu casa. Entonces, tenemos por lo menos chinchines, ¿verdad? Tenemos listón que nos quedaron de las moñas que hicimos para el árbol. Y bueno, comenzamos ya con todo nuestro material. Adelante. Entonces, paso uno. Paso uno. Primero, tenemos que buscar la punta de nuestra guirnalda. Entonces, la punta de nuestra guirnalda la vamos a cazar en un oasis o si lo vamos a manejar con guirnalda natural. Pero yo lo estoy manejando con una guirnalda artificial. Entonces, un oasis o un styrofoam. Entonces, lo vamos a tomar de una base de un bastidor y comenzamos a vestir nuestra base tapándola, ¿verdad? De manera, dándole forma de manera que vayamos aquí cazándola. Y dándole una formita redonda, tapando nuestra mecánica, que sería el oasis o el styrofoam. Y comenzamos a ordenar nuestras puntas. ¿Por qué ordenamos nuestras puntas? Porque en esta le vamos a poner esferas, puedes ponerle caritas de santa, renos, dependiendo cómo tú vayas decorando tú la decoración que tengas en casa. Ok. Una duda, María Eugenia. Si de repente yo tengo en mi casa uno de estos árboles que son blancos y azul o que son de colores, ¿debería usar estos mismos colores en el centro de mesa? Claro que sí. Es lo que te dije al principio, que deberíamos unificar nuestra decoración. Por lo menos tú ves el set, que está todo rojo, blanco, azul, verde. Entonces, los detalles tienen que ser todos del mismo color. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, ustedes nos los pueden dejar en los comentarios de Facebook para hacérselas llegar a María Eugenia y que podamos contestarlas todas. Entonces, comenzamos, ¿verdad? A subir nuestra guirnalda y no vamos a tapar la mecánica completa. Vamos a tapar solo un lado de nuestro marco. ¿Verdad? Como te digo, tiene que tener un largo de tres metros y comenzamos aquí a vestir nuestro marco. Entonces, llegamos hasta la parte de arriba. Muchas personas dirán, ay, pero es muy alto para una mesa. Nos tapa la visibilidad. No, este no te va a tapar la visibilidad. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tiene los aros. Son grandes. Son grandes, espaciosos y todo el mundo se puede comunicar con él. Si te sientes que estás como muy bajita, le vamos dando la forma aquí y ahorita lo comenzamos a subir. Después que tenemos esta base ya prácticamente vestida, comenzamos a utilizar todas nuestras esferas. Que las esferas tienen que, le ponemos, las cubrimos con un palito y le ponemos, no las dejamos desnudas, ¿verdad? Como digo yo, con un listón del color rojo, verde, el color que tú quieras utilizar. Y vamos intercambiando esferas, ¿verdad? Como para ir dándole movimiento a tu arreglo. Ahorita estamos haciendo el frente. Podemos poner por detrás, ¿verdad? Siempre manejando el orden de tu guirnalda, ¿verdad? Porque siempre nos queda una guirnalda por ahí rezagada. Entonces, bueno, démosle la utilidad necesaria. Podemos entonces ya comenzarle a poner detalles dorados, ¿verdad? Unas grandes, otras chiquitas, unas con textura, otras y con brillos. Todo es cuestión de darle un movimiento especial a tu arreglo. ¿Ok? Entonces, le comenzamos a poner a nuestra guirnalda, comenzamos a darle movimiento en la parte de arriba, ¿verdad? Esto también lo puedes hacer con los niños de la casa, ¿verdad? Porque todos nos integramos. Es algo sencillo. Y todos podemos participar. Y todos podemos participar. Entonces, aquí vamos con doradito por aquí para que se vea un detalle bonito. Y le damos forma. Si te pones a ver, son todos los detalles que tiene el árbol de Navidad. Entonces, esta la podemos poner por aquí escondidita, ¿verdad? Y va como para darle la luz interior. Y va quedando algo así. Y si quieres, ahorita lo pasamos y terminamos, ¿verdad? Ahorita, ¿para qué? Aquí. Pero falta... Pongamos aquí al frente para que lo podamos ver. Faltaría, entonces, lo voy a dejar ahorita aquí para darte una explicación para los nenes, ¿verdad? Que si tú estás trabajando en este, ellos también pueden estar haciendo sus individuales. Entonces, ¿qué tenemos para los individuales? Solamente una bola de duropor, si lo quieres más grande, lo quieres más pequeño. Quises, que siempre en Navidad tenemos quises en la mesa, ¿verdad? La bola de duropor la agarramos con un alambrito y su listón rojo o verde, el color que ustedes están manejando. Y comenzamos a darle forma a nuestra abuelita, ¿verdad? Todos los quises llevan un palito para que sea más fácil insertarlo. O un palillo, exacto. O si lo quieres poner con silicón también, pero más seguro con el palillo, quitándole la punta por seguridad a los nenes, ¿verdad? Entonces, al final lo vas haciendo y te va quedando esta esfera hermosa de puroquises para los chicos, ¿verdad? Que ya después la vamos a ver montada al final en el montaje final de la mesa, ¿verdad? También tenemos para los adultos, no solamente los chicos van a tener su servilletero, los adultos podemos conseguir aros de madera y poner a los chicos a recortar. Entonces hacen el cincho de santa o también puede hacer un cincho con una estrella de un copo de nieve, con una cabecita de un reno, entonces lo va. Y entonces vamos haciéndolo como que para los adultos y para los niños. Ahorita terminamos y pasamos a hacerte el montaje final. Perfecto, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para que nosotras podamos mover este arreglo y traerles el otro. Así que no se muevan porque ya regresamos. Gracias. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate. Un mucho, lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Ser libre cuando quieras y como quieras. Pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre. Un periodismo que evoluciona. Ya estamos de regreso y ya tenemos aquí nuestro primer arreglo terminado. Como ustedes pueden ver, María Eugenia incorporó aquí un par de cerecitas, otras bolitas, una vela que es eléctrica. Entonces, realmente los elementos que ustedes le pongan a cada uno de sus centros de mesa depende de su originalidad, de su estilo, de cómo está decorada su casa, de las personas que van a recibir, etc. Ahora, vamos a aprender a decorar ya la mesa. Ahora, ustedes pueden ver que tenemos individuales, platos, las servilletas y servilleteros. Entonces, cuéntanos, María Eugenia, cómo hacemos esto. Bueno, tenemos un individual X, el que ustedes tengan en su casa para la temporada de Navidad, ¿verdad? Su vajilla o su plato normal. Como les comenté, tenemos el servilletero que nos ayudaron a hacer los niños, ¿verdad? Su servilleta a la mesa. Tenemos el servilletero para los chicos. Tenemos un individual especial para los niños que estén invitados, ¿verdad? Este individual, si lo logran ver, es plástico, que también ahorra muchos incidentes. Si se cae algo, si se derrama alguna bebida o una salsa, pues no pasa nada porque lo limpiamos y listo, ¿verdad? Ok. Entonces, también tenemos nuestro individual para los niños, nuestro servilletero para los chicos y su detalle original de los chocolates. Y yo siempre sugiero a todos mis clientes que siempre tengamos al lado de cada invitado una tarjeta de agradecimiento por haber aceptado la invitación a pasar la Navidad o el Año Nuevo en nuestra casa. Entonces, como verán, tenemos otro servilletero aquí, lo ponemos a un ladito para que siempre se luzca y también lo puedes combinar con una servilleta blanca. Los colores de este año, de las tendencias, son rojo, plateado y dorado y un poco de bronce. Entonces, aquí tienes otro servilletero. Un toque diferente. Un toque diferente. Entonces, este sería el montaje de este centro de mesa, Ana. Ok. Y tengo una pregunta. Digamos que yo, en mi casa usualmente somos cinco y tengo seis individuales, pero yo invité a más personas. ¿Es válido que yo mezcle individuales en mi mesa? Claro, que es válido siempre manejando el color, ¿verdad? Si tú tienes ocho personas en tu casa y solo tienes seis individuales, bueno, voy a agarrar y voy a poner un individual verde porque va con la combinación de toda nuestra decoración y no se sale de la línea, ¿verdad? Perfecto. Y el mantel debe, ¿cómo lo escogemos o qué debemos sumar en consideración? El mantel, muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo no quiero gastar mucho en esta Navidad. Entonces, utilizo mi mantel, yo siempre utilizo mantel blanco porque el blanco va con toda la decoración, ¿verdad? En este momento todo es rojo, entonces preferimos usar un mantel rojo y nos va a levantar todos los centros que vayamos a usar. Por lo menos este levanta a este. Ya vas a ver los otros dos que vienen, cómo se van a lucir también con este mantel rojo. Perfecto. Bueno, entonces ahora que ya vieron ustedes este primer montaje, ¿qué nos toca? Bueno, ahorita nos toca un montaje súper especial porque ya vienen las posadas de Navidad y entonces, bueno, ustedes se van a gozar este montaje. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer otra breve pausa para poder cambiar todo el set y cuando regresemos vamos a tener el siguiente montaje. Muchas gracias. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre, pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho, lee, investiga, piensa que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Como podrán ver, ya tenemos otro montaje. Este es un poco más elaborado, entonces por eso ya viene casi listo. Entonces, cuéntanos, María Eugenia, ¿qué estamos viendo? Bueno, como te digo, te estaba comentando, Ana, estamos en las temporadas de las posadas. Entonces, todos nosotros en las posadas llevamos nuestras lámparas para ir cantándole al niño, a la Virgen y a José, ¿verdad? Entonces, a mí me encantó la idea de que tenía mis lámparas y dije, bueno, pero ¿cómo las puedo utilizar? En Navidad las puedo utilizar. Después que se terminan las posadas, pueden quedar en la mesa de mi casa. Entonces, comencé a trabajar este hermoso arreglo que me mata, ¿verdad? Entonces, bueno, ya parte de este arreglo está terminado. Está la pantalla, la lámpara que llevamos en las posadas, le ponemos luz artificial con baterías. Siempre sugiero porque cuando tenemos niños en la casa, siempre, gracias a Dios, existen las luces con baterías ahorita, ¿verdad? Entonces, tratamos de combinar Navidad con una luz amarilla, ¿verdad? Y comenzamos el toque especial siempre, el plateado, ¿verdad? Que ahorita, si ves el set, está manejado con un plateado, ¿verdad? Entonces, en la casa, si tenemos decoración, la decoración la podemos manejar blanco y plateado, que esta es la nueva tendencia. ¿Qué utilizamos? ¿Qué materiales utilizamos? Utilizamos el musgo, que lo encontramos en todas partes. Las personas que hacen sus pesebres, sus nacimientos, ya saben que el musgo siempre nos sobra. Entonces, aquí lo aplicamos. Y las bolitas que me quedaron de mi árbol, las voy acondicionando, ¿verdad? Hacemos la mecánica también con oasis, como la primera que le mostré, y vamos dándole forma a nuestro centro de mesa, ¿verdad? Entonces, jugando con alturas. Con alturas, tamaños y las texturas, ¿verdad? Entonces, para que no fuera algo así como muy, dentro de lo tradicional elegante, utilizamos el color plateado. Utilizamos una guirnalda plateada para vestir nuestro palo, ¿verdad? Para que no se viera tan descubierto. Y lo bueno que esto, como es alambre, se puede casar y se pueden juntar y no necesitas mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos. Utilizamos musgo en la parte interior también para darle altura a la luz. Tenemos pascuas naturales en nuestra casa. Podemos utilizar las naturales o también pascuas artificiales, como sé yo. Mis toques plateados para darle luz. Y tenemos estas candelas, ¿verdad? De batería igual, porque estamos trabajando con madera y musgo. Y si ponemos candelas naturales, podemos hacer un desastre, ¿verdad? Entonces, le damos el tono, la luz en los dos lugares. Y no podía faltar algo súper especial, el nacimiento, ¿verdad? El pesebre, ¿cómo se dice? Entonces, como es la posada, ubicamos nuestro pesebre, ¿verdad? Frente a nuestra mesa y empezamos a tapar nuestros espacios con el musgo, que siempre nos queda. Y después va la basura, ¿verdad? Entonces, es una forma de reutilizar los materiales que ya teníamos en casa. Exactamente. Y que estuvimos los 15 días paseando en nuestras pantallas. Entonces, la pantalla ya está como que bendecida y va a nuestra mesa, ¿verdad? Entonces, este es un arreglo súper precioso para la noche de Navidad. ¿Y la base es una cajita? Y la base, una caja de madera. Y, bueno, le puedes dar el toque con una tela decorativa y, si no, solo musgo, ¿verdad? En caso de que no tengas en tu casa tela decorativa, puedes utilizar solo el musgo. Luego, si quieres, hacemos el detalle final para hacerte el montaje, como quedaría la mesa. ¿Y estas son? Y estas son bolsitas que podemos hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Y las podemos poner vistiendo nuestro centro de mesa con la luz interior. Y las puedes poner separaditas si la mesa es larga o si la mesa es redonda. Puedes hacer 5, 10, 15. Y esto es muy fácil porque esto se hace, los hoyitos los puedes ir diseñando tu bolsa, la figura que tú quieras y la llevas a la mesa, ¿verdad? Y, bueno, este sería el segundo centro de mesa y con un significado especial, ¿verdad? Que es la Navidad. Entonces, aquí, ¿qué color de vajilla nos recomiendas utilizar? Si tenemos la misma vajilla, la puedes utilizar, ¿verdad? Porque no vamos a poner a nuestros clientes o a nuestros familiares o amigos a comprar vajilla por cada montaje. Por eso te digo que el blanco queda con todos nuestros montajes y el rojo especial por la Navidad. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro segundo montaje. Aquí pueden ver algunos de los detalles. Este predomina más el color plateado. Y blanco. Ajá. Depende de lo que ustedes tengan en casa. Pueden ir diciendo, me queda mejor este o me queda mejor el otro. Y recuerden que si tienen alguna duda sobre cómo se hace alguno de los centros de mesa o los servilleteros, ustedes nos pueden escribir su comentario o pregunta en los comentarios de Facebook para que nosotros los respondamos. Entonces, ¿estamos con este? Con este. Te voy a hacer el montaje, ese es cierre final. Ah, perfecto. Entonces, nos vamos un segundito para hacer el montaje. Gracias. Gracias. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Ser libre cuando quieras y como quieras. Pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Ya estamos de regreso. Agregamos aquí el individual que teníamos anteriormente, el plato. Y vamos a hacer entonces nuestros servilleteros. Ok. Entonces, nuestro servilletero, como estamos manejando aquí el color blanco en el centro de mesa, es muy fácil. Esta tela se consigue en todas las tiendas de telas, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue pintar unas piñas de plateado, dándole el toque que tenemos en el centro de mesa, y dejándole su alambrito, ¿verdad? Y lo ponemos en el individual. ¿Qué pasa? Que aquí estamos manejando un individual dorado, y tú dices, bueno, ¿pero por qué dorado y plateado? Porque aquí necesitamos brillo en la mesa, ¿verdad? Entonces, vamos armando nuestros servilleteros, ¿verdad? Si lo quieres con dos piñas, le puedes poner la segunda. Si te sobran las piñitas que siempre quedan por allí regaditas, ¿verdad? Entonces, lo vas poniendo. Y ya entonces tenemos, este sería el montaje para la mesa de adultos, sería así, ¿verdad? Ahí se enredó con el alambrito. Se enredó aquí. El de la mesa de adultos, ¿verdad? Ajá. Quedaría algo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? A cada comensal, a cada comensal, le vamos a poner un brownie de chocolate con una, como en forma de una cabecita de santa, ¿verdad? Entonces, puedes tener tus brownies que lo haces con los nenes en la casa, ¿verdad? Tus fresas, marshmallows los cortas, tu fresa y un marshmallito pequeño en la parte de arriba, y entonces a cada comensal le pones de entrada su individual y le pones su cubilete o su cupcake o su brownie en cuadrito, ¿verdad? Entonces, tendrías un montaje para los adultos y un montaje solo para los niños con su servilletero en la parte de abajo. Perfecto. ¿Qué parece? Me parece genial. Entonces, este sería el montaje especial de esta mesa, ¿verdad? Así. Te quedaría la mesa así, con tus bolsas con luces. Si no tienes bolsas con luces, no pasa nada, pero sí, es como ahorita que los niños están de vacaciones, lo ponemos a trabajar. Pueden ser bolsas craft que te combinan con la base de madera o bolsas blancas. Perfecto. Bueno, entonces aquí está nuestro segundo montaje, véanlo bien, inspírense, y nos vamos a ir con el tercer montaje. Con el tercer montaje. Entonces, vamos a limpiar esta mesa de nuevo y al regresar vamos a tener el tercero. Ok. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate, y mucho, lee, investiga, piensa, que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Bueno, ya tenemos todo listo para nuestro tercer montaje. Como verán, este es más sencillo. Tenemos aquí una base de vidrio, algunos jarrones de vidrio, el musgo, candelas, dulcitos. Entonces, cuéntanos, María Eugenia, cómo vamos a armar este tercer. Bueno, te cuento, Ana, que este es súper sencillo, ¿verdad? Como lo ves, súper sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Limpiamos bien nuestro vidrio o espejo, si tenemos espejo o vidrio en casa, y comenzamos a trabajar. Escogemos la primera base. Todos en casa tenemos cilindros, ¿verdad? Pueden ser cilindros de botella, cilindros, pero todos tenemos. Utilizamos nuestras esferas, como te digo, que nos están sobrando, ¿verdad? Nuestras piñas que nos están sobrando las coloreamos y utilizamos candelas. Estas sí son candelas naturales. Este centro de mesa es más para fin de año, ¿verdad? Más brillante. Más brillo, más luz, más brillo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a poner aquí, sacamos nuestras esferas, ponemos un poquito de musgo en el fondo para darle color a la parte de abajo, ponemos nuestra candela, la sentamos y comenzamos a poner nuestras esferitas en la parte de abajo. Estas son un poquito grandes. Pueden ser chiquitas, grandes, medias, el tamaño que tú desees, ¿verdad? Estas no las vamos a poder poner aquí. Vamos a poner solo estas con las piñas. Espérate un momentito. Y le vamos dando la forma, podemos dejar estas aquí alrededor. Entonces, tenemos nuestro primer cilindro, ¿verdad? Tenemos nuestro segundo cilindro, ¿verdad? Que en nuestro segundo cilindro tenemos la candela más pequeña, ¿verdad? Le tenemos dentro de nuestros cilindros, tenemos nuestros pizarrines en forma de bastón. Y si te pones a ver aquí, vas a ver que yo vestí el cilindro con pizarrines, ¿verdad? Para decorarlo. Y después tenemos nuestro, el cilindro más pequeño, que lo dejamos así para poderlo vestir en presencia de nuestros televidentes o de nuestras personas que nos están siguiendo. Entonces, siempre tenemos la pistola de silicón encendida, ¿verdad? Y solo vamos a poner, lo vamos a poner, esperamos un ratito, y así vamos terminando nuestro, nuestro, de vestir nuestro, nuestro cilindro, ¿verdad? Entonces, como tú ves, todos tienen la misma forma, pero no necesariamente puedes tener en la casa los mismos, de la misma manera, de la misma forma de cilindro. Y lo puedes tener diferentes, en diferentes alturas, y lo puedes combinar. Lo llenamos también un poquito de musgo para darle un poquito de vida. Sentamos nuestra candela. Esta ya va. Esta va aquí. Perdón, perdón. Eso pasa en casa, ¿verdad? Hay que reajustar. Lo importante es usar la creatividad. Y si no funciona el plan A, seguir al plan B. Igual podemos cambiar las candelas, podemos mover un jarrón. De repente tenemos una en la sala que nos podría funcionar, entonces lo podemos mover. Lo importante es ser creativos. Exactamente. Entonces ponemos en nuestro, en nuestro vidrio, vamos, o espejo, vamos poniendo también nuestros pizarrines alrededor. Y eso nos da como que, nos termina de hacer la decoración de nuestra mesa. Ponemos el más pequeñito y ahorita le vamos a dar la vuelta para que vean cómo queda el final de este, de este, de este centro de mesa que es muy sencillo, pero lo pueden, todo lo tenemos ya en casa, ¿verdad? Entonces lo vamos rodando, le damos el frente, ponemos unos pizarrines por aquí. La idea sería tener pizarrines de muchos colores, ¿verdad? Para como hicimos con este, para que te vayan vistiendo el... Para que todos sean diferentes, en un color distinto. Para que todos sean, exactamente, exactamente. Y le puedes poner sus detalles de pizarrines al interior también. Además es más llamativo porque todos, yo estoy segura, que van a querer agarrar un pizarrín en lo que empieza la cena. Entonces, este centro de mesa también lo puedes vestir con luz, ¿verdad? Unas lucitas así alrededor. Además que estas son súper prácticas porque son eléctricas, usan baterías. Sí, y también tiene, y lo bonito de esto es que enciendes la luz, la luz natural y la luz artificial. ¿Verdad? Entonces ese es el detalle como que bonito que tienes. Aquí llegan los niños, pero aquí no llegan. Entonces tendríamos este, después tenemos el montaje de mesa, que sería para tus individuales, ¿verdad? Entonces puedes personalizar cada puesto de tu comensal con una tarjetita de Navidad con su nombre, como te dije al principio, ¿verdad? Y esto es muy fácil, son pizarrines que se juntan con un punto de silicón, se le pone una moñita y listo. Y lo pones a cada persona o en su plato o en su servilleta. Y con una tarjetita. Con una tarjetita, ahorita te la voy a mostrar. Entonces sería, este es el montaje, uno de los montajes más sencillos, pero si te pones a ver, es elegante, es bonito, creativo y lo pueden hacer todos en casa. Entonces ese sería nuestro tercer montaje, especialmente para la temporada de, para recibir el año, ¿verdad? El año nuevo. El año nuevo. También lo puedes tener para la Navidad, poniéndole algunos otros detalles, pero yo siento que te sirve para los dos. Más hacia el año nuevo, dirigido por el dorado. Por el dorado. Entonces eso sería lo que te está ofreciendo Celebrations en este momento para tu mesa de Navidad. Perfecto. Pues entonces estas son ideas muy bonitas, creativas, sencillas y además con cosas que todos tenemos en casa. Si de repente no tenemos las lucecitas o las velitas eléctricas, pues podemos usar siempre alguna con fuego, siempre cuidando que no vaya a estar muy cerca del listón o de algo con... O de la madera. Claro. O del musgo, ¿verdad? Entonces la idea es ser creativos, buscar qué materiales tenemos en casa, usar un poco de pintura, silicón, masking tape y podemos hacer maravillas. E integrarnos toda la familia a trabajar esa tarde-noche, noche-tarde, a la hora que tú quieras. Listo. Y entonces podemos servir una mesa preciosa, personalizada, usando las tarjetitas con esta idea que nos dio María Eugenia, para que todos nos sintamos bienvenidos en la cena de Navidad o año nuevo. Muchas gracias. A ti muchas gracias, espero que les haya gustado y que los pongan en práctica. Nos vemos en un próximo consultorio. Gracias, buenas tardes. Nos vemos en un próximo consultorio. Gracias.